Mi nombre es Cristóbal de Solminiak, soy ingeniero, estoy casado, tengo 30 años y soy fundador de Autofact.cl. Autofact.cl es una plataforma de información de vehículos usados que permite a cualquier persona ingresar la patente del vehículo que se va a comprar y en minutos acceder a un informe con bastante información de manera de reducir el riesgo al momento de esa compra. Desde que salí de la universidad siempre tuve esa inquietud de querer hacer algo desde cero. Estuve mucho tiempo buscando algunas ideas, primero trabajé, después busqué ideas distintas. Cuando nosotros partimos nos encontramos en un principio con varias barreras. Lo primero que hicimos fue, como este era un tema de información, en una industria en donde no había mucha información, fuimos a consultar a los expertos de la industria. Las primeras respuestas que nos encontramos siempre fueron negativas, que era una plataforma muy difícil de desarrollar, que era información a la que no se podía acceder, por lo que los principales desafíos fueron estar seguros de que la plataforma que estábamos tratando de construir hacía mucho sentido. Y lo que hicimos fue simplemente caminar las calles, visitar todas las empresas, hacer seguimiento, sacar nuevas reuniones, ir desarrollando el prototipo. Fue mucho trabajo, incluso años, hasta que pudiéramos tener una plataforma que tenía un mínimo de información y nuestro primer cliente. Nosotros creemos que Autofact puede tener un impacto importante en las personas y en las familias en Chile. Nosotros creemos que nuestro proyecto, nuestro trabajo, a lo que nosotros le digamos horas todos los días, buscar más información, aumentar la calidad, ponerlo a disposición, generar herramientas gratuitas, pueden generar un impacto importante en un tema que las personas, a pesar de que usan su vehículo todos los días, no son expertos en vehículos. Y a nosotros nos encantaría ayudar en eso y creemos que por eso podemos generar un impacto importante.